La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Salto mortal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Leer de ahí? No, yo elegí dos poemas para leer. Tengo uno de Buenos Aires, que es la carta del adiós. Uy, de ahí cómo se enojó. No me sé poner esto, tengo que mirar en internet. ¡Ave, mija! ¡Te cuelga algo, eh! Sí, varias cosas. Ahora lo miramos, a ver cómo es. Agosto de 1976, Buenos Aires. Carta del adiós. Todo poeta, y así de llamarme de ahora en más, debe escribir tarde o temprano su carta del adiós. Pretendo todo lo que sea posible en el recorrido hacia lo inefable. Lo inefable en sí no me interesa. Soy lo que se dice un caminante, un viejo marino, de los puertos, sólo té en nuestras fragancias, sólo el color maduro de las fresas. Mi vida está en el mar, en las distancias, en las lejanas sombras de la noche. Aguas marinas y serenas luces del ultramar guían mi destino. Toda voluntad será deliberada o no será. Y habrá quien busque desesperadamente el manto de oro, las letras del origen. Habrá quien mate y quien bendiga el inquietante murmullo del recuerdo. Adoradores del sol, atletas del olvido, burdos encantadores de serpientes. Abomino de todas mis pertenencias, dejo la nada, la violencia de un gesto imperceptible, donde la locura, la verdadera locura, es todavía una esperanza. Hago un tajo feroz sobre la tierra, divido el mundo en dos. 22 de diciembre de 1976, Madrid. Ya zarpamos, ya zarpamos, la locura deberá ser pensada en una nueva dimensión. Te propongo que volvamos a ser inteligentes. Te propongo que soportemos juntos saber que Buenos Aires es solo un instante en todo el universo. Envejecemos los seis, sin embargo, tengo la elegancia de los normandos. Cuando hago el amor, nadie se da cuenta. Estiro mi corazón para que mi sangre inunde tu escritura, para que en ella estallen las últimas palabras acerca del amor. Amados, amados, yo fui la puta que los embarcó en la idea del prosíbulo, la puta espectacular, la puta que siempre daba motivos para la burla. Fui la que nunca hizo el amor, la que solo fue usada para resucitar a los muertos. Y fui la maga María, la resucitadora. Dice Carlos Latorre, buenas tardes, poetas, saludos desde Barcelona. Después de ver correr al maestro Menas a la San Silvestre Vallecana, ni Usain Bolt lo coge. Ni Usain Bolt lo coge. Usain Bolt. El superatleta. El superatleta de... De psicoanálisis del amor, la vida. Soy lo que se dice un hombre aniquilado por los papeles. Mi vida va pasando entre leves escrituras, leves trámites burocráticos. Mi vida va pasando con el tiempo. Comer, dormir, desesperarme alguna que otra vez por el amor. Ir huyendo de a poco de la vida, temer de todo. Del ronco aliento del mar, de las poderosas letras de la máquina. De mis palabras y de tus besos, mi amor, tus besos. Tu boca abierta, incansable y abierta. Manantial, agua fresca, tus besos. Te confieso, ser, quise ser un hombre normal. Todo me salió mal. Y tengo miedo que la justicia se dé cuenta que poseo los últimos secretos del amor. Las bombas contra las bombas. Cada palabra contra cada palabra. Soy inmune, heterosexual y poeta. Lo reconozco, no soy moderno. A veces siento mi cuerpo despedazado y loco. Mi cuerpo sin razón, sin límites precisos. En esos instantes amo todos los cuerpos. En esos instantes mejor es dejarse llevar, ir olvidándose de todo. Vivir no es fácil. A veces una ráfaga infernal se lleva todo por delante. A veces ocurre fatal e inevitable la torpeza. A veces el amor roza sin par la algarabía por vivir. A veces el amor roza sin par la algarabía por vivir. Tardes y noches y soledades apretujándose unas contra otras. Para ser instante único vuelo final. ¡Ve, adelante! Es que no he hablado. ¿Está cerrado? Voy. Ya abren, ya abren. A veces entre sueños conquisto mi libertad. ¡Ay, qué bonita que estás! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! A veces entre sueños conquisto mi libertad. Ajada y vieja libertad. Medio vestir, grita. Pintarrajeada y vestida con sedas para la fiesta. Descansa ahora sobre mi pecho, entre mis genitales. Necesitaba un poco de amor. Se parece a la muerte. Y si canto por las mañanas, será tal vez que el mundo es agradable. Vivir ameno. Comerse una ciruela en pleno verano, fresco. Hacer el amor entretenido. Morir natural. Y todo en perfecto orden. Como ustedes pueden imaginarse. Un hombre totalmente encaminado. Un hombre serio, respetado. Un muerto en vida. Una palabra estampada hace siglos. Una vejez permanente desde la infancia. Lo que se dice, algunos libros escritos por algunos hombres, el peso de la historia. Escribo, por lo tanto, no para ser histórico, sino más bien con el intento, y no es poco decir, de transformar el pequeño hombrecito que nos permiten las historias, leyes. Insisto, algunos libros escritos por algunos hombres. Para empezar, quiero empezar por el principio. Vivir no es eso que usted tanto defiende. Eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten. Eso, eso es morir. Vivir es siempre una pasión contra uno mismo. Un levantarse todas las mañanas, terco, empecinado, voluptuoso, contra el día anterior. Contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad, mis ritos. Vivir, os digo, una flor que se abre cada mañana diferente. Cada mañana un movimiento nuevo para el amor. Cada mañana una circulación diferente. La familia no existe. Mi madre también es una historia. Mi padre, esas palabras, otros padres. Vendavales de furia, orgías de locas enredaderas, creciendo hacia lo alto, hacia la nada, embriagan mi ser. Me recuerdan la primitiva ceguera donde el hombre pequeño y despiadado animal mataba para comer. Os digo, el amor es lo que vive en el propio centro de las tripas. El resto, enseñanzas de la primera escolaridad. Aquel inolvidable padre nuestro, rezado en brazos de mi madre, chupándole las tetas. En el amor nadie entrega y nadie recibe nada. Todo es invisible. Maceración sin huellas. Sangre olvidada. En el amor, el crimen es perfecto, limpio, inolvidable. Y no por la algarabía de su reinado que no existe, sino más bien por el olor, el simple olor de carne humana, madura. Fui la fuga fugaz, una ilusión, poder partir, alejarse del mundo. Solo entre los recuerdos y algunas relaciones familiares conquisté el universo. Todo lujuria y vértigo, todo palabra. Grandes espejos, disfrazados de conchas marinas, mostraban entre sus balbas abiertas desmesuradamente, el ojo violento del amor, clavado en mi mirada. Y todo era luz, ceguera y luz. Estábamos, lo recuerdo, tomados de la mano, extendidos sobre la arena, muertos. Vendrán tiempos donde no habrá precisamente ni furia ni sonido. Y te lo prometo, en un tiempo más, los niños y los poetas cagarán en el baño. Y los ruidos orgánicos, por decreto, cambiarán sus sordidos sonidos de cloacas por música de Bach. Compuestos y almidonados, con el pene planchado por mi madre, de los días domingos, haremos el amor. Y habrá fiesta en el corazón sublime de la esperanza. Y ese día nos miraremos a los ojos. Y mi cuerpo tendrá la arrogancia de saberme un hombre de bien. Y recitándote al oído mi último poema, El amor existe, hago estallar precisamente a medianoche tu culo en mil fragmentos ambarinos, catarata de amor, aguas dulces del orinoco sobre el mundo, entre tus blasfemias. De mi padre soy lo más brusco, quiero decir lo permanente. Varias mujeres hacen la mujer, varios hombres la guerra. Una manera de decir, los encuentros son raros, las dimensiones incomparables. Un hombre, una mujer, son, quiero decirlo, el borde de un abismo todavía prohibido. De mi madre soy todo lo que vuela, lo que desaparece. El milenario rímel negro en sus ojos, el carmín en sus labios, y el frenético temblor de sus tetas frente a mi sonrisa de niño enamorado, amante de la libertad, contando empecinadamente el tiempo de su cautiverio, reloj de sangre. Bravo, bravo, la vida. Hola, a ver, tenemos saludos de los amigos, quiero leer, dicen por aquí. Oye, bien, no me toca esto. Sí, 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 sí. Arelis Juárez lo está viendo, Mar Mar Lozada dice hola, saludos Virginia, Castaño Sorani, hermoso, Mar Mar Lozada, feliz año, Carlos Ratorre, manda una abeja, Mar Mar Lozada, saludos maestro, maestros. Carlos Latorre, saludos a todos los poetas que os habéis contado esta noche de fin de año. ¿Dónde estamos? Pedro Lluvera, feliz año nuevo, queridísimos maestros y amigos y compañeros del Grupo Cero. Os quiero y os admiro y este año 2022 compartiremos éxitos y alegrías que nos harán felices a todos. Nuestro trabajo tendrá su recompensa y habrá mucho que celebrar. Besos y abrazos, queridos, y mucha salud y felicidad. Carlos Latorre, un abrazo al maestro Menaza y a Virginia y a todos y todas las poetas. No se puede reunir por metro cuadrado tanto talento junto. Muy feliz año 2022 a todos y todas que componéis el Grupo Cero. Gracias, Carlos. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Héctor Manuel Aceves Ortega, maestro. Vos sos grande. Mucho Menaza. Mucho Menaza. Nancy Urtubia lo está viendo. Paqui Robles lo está viendo. Vos sos grande, maestro, dice. ¡Audia! Héctor Manuel Aceves Ortega. Paqui Robles, feliz noche vieja y nuevo año 2022. Abrazos. Mar Mar Lozada. ¡Wow! Héctor Manuel Aceves. ¡Mucho Menaza! Mar Mar Lozada. ¡Qué bella esta noche, Virginia! Gracias. Nancy Urtubia, feliz año nuevo a todos del Grupo Cero. Que el 2022 venga lleno de amor y sabiduría. Un abrazo desde Chile. ¡Ve bien, eh! ¡Ve bien, eh! ¡Ve bien! Que el 2022 venga lleno de abrazo y sabiduría. Un abrazo desde Chile. Mar Mar Lozada, qué elegante vestido. ¡Salud desde Nueva York! ¡Salud, Mar! Carlos Latorre, no es una abeja, es un zángano, lo que había enviado. Impresionante vestido, Virginia. Impresionante vestido. Que era un zángano. Que era un zángano. Había mandado una... A mí me parecía una abeja, pero era un zángano. Un zángano, que no trabajas, no es. Brindo por la revolución. ¡Mierda! Este año, quiero comenzar el año brindando y no escribiendo como todos los años anteriores. Brindo por la revolución, porque nací en su tiempo. Y por ser este el tiempo de la furia, brindo por el amor a la revolución. Y en ese amor bebo la sangre y también bebo la poesía de la revolución. Levanto mi copa, cual estandarte, para brindar por la mujer, porque ella es de la revolución, su poesía. Brindo por el hombre, que no podré ser. Tiro el contenido de mi copa a la tierra y brindo con los muertos. En mi copa vacía penetran los espíritus burlones y poéticos de la noche. Y yo me los bebo, no sólo para divertirme, sino también para brindar contra la muerte. Oscuridad para las luces que huyen de mi cuerpo, violencia de claveles afiebrados. Me detengo en la mirada de los amigos, para llenar mi copa en este verso. Arranco de la espesura de la mañana palpitantes estrofas. Dejo caer sobre mi cuerpo, vertiente iluminada, licores y sueños. Unto mi cuerpo con babas perfumadas, pólvoras humedecidas por el llanto. Olores de una revolución asesinada y brindo por mi patria. En el intento de universalizar mi canto, pongo sobre mi cuerpo las sedas del ocaso. Terráqueo sin medida, palabra rota, descuartizado ser hacia el espacio, brindo por mí. Delicado y fugaz, me parto en tus entrañas como el cristal del tiempo. Como el cristal que suena en la garganta cósmica, canción del universo. Hago de las astillas una flor. Dejo que los más pequeños rompan la flor entre sus manos y arrojen al viento las partes más bellas de la flor. Caballero de la poesía, monto en pelo, a lo indio, una yegua con alas. ¡Olé! Aurelis dice, Aurelis Juárez, brindo por el Grupo Cero, feliz 2022. Gracias por un 2021 en el que fueron generosos con todos nosotros, compartiendo poesía y psicoanálisis. ¡Salud! 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 Carlos Latorre, un abrazo a todo el personal del Grupo Cero, feliz año 2022. Sí, es una abeja zángano, pero no es la reina, la reina del lugar eres tú, Virgen. ¡Aaaaaaah! ¡Yo le di! Aparece en pantalla, Norma. Vamos, Norma, ¿quieres leer? No, no, ahí le di. Vale, no. Buenas noches, tardes, mañanas, amigos, del libro La poesía y yo, la pasión, la poesía. Entre la vida que no me pertenece, el amor, y la vida que soy, la locura. La poesía puede llenar todo ese vacío. Hablaba siempre en silencio, sin decirle nada. Ella pensaba en el futuro. Estábamos así, sentados unos frente al otro desde hacía siglos. Mi voz sonaba hueca entre los perfumes violentos de sus nalgas, abiertas como manantiales, como vertientes cristalinas de rocío, abriéndose al pequeño sol de la mañana. Mi voz se perdía entre la acústica marea. Sigilosos movimientos de su cuerpo, vulva enamorada, vulva de miel, diamante enfurecido, espesa vulva azucarada, sella en mis labios el silencio. Más que escuchar mi voz, ella seguía pensando en el futuro, cabalgando feroz en su locura, yo soy ese pequeño sol de la mañana. Rómpete, como se rompe el cristal haciendo música, y ella se rompía sin escucharme. Bailábamos, éramos como un hombre y una mujer bailando. Ella me besaba las mejillas, y en ese ardor yo le decía que la amaba. Después, éramos capaces de detener la música para mirarnos francamente a los ojos. En silencio, nos sabíamos famosos, reyes del gesto, o pípares comensales del amor. Pero, mirarnos, era como morir. Después, aún, seguíamos danzando levemente. Instante de las formas, caídos uno sobre el otro, yo no decía nada. Ella, era el futuro. Escribiré en silencio. Y la poesía, alforja delirante, silencio perenne, que necesita mi voz para vivir, llena mi vida de sorpresas. Hiriente, jactándose de su momentáneo poder sobre mis nervios, habla para mí. Yo soy ella, y ella es la poesía, juntas, como si nos hubiesen arrancado a la tierra de la misma raíz. Ocupamos un solo espacio en tu corazón. Somos el mismo tiempo. Ella y la poesía aman vestirse con las mejores sedas. Joya marina, flor, diadema de locura, brillos serpenteantes y topacios embravecidos de tanta luz para tu cuerpo momificado, siempre igual, cada vez, siempre diferente. Nutren sus cuerpos manjares únicos, devorar limpiamente el universo y hacer el amor las enloquece. Cuando cierran la boca para morir en silencio, desean conocer de los sabores uno diferente. Siempre ambicionan estar en otros brazos y una vez más, doliente mueca sin somido, comienza a latir. Abre sus ojos y pregunta, ¿es el atardecer o la mañana? Me desplomo a su lado para no perturbar el curso de sus sueños. En silencio, dejo de vivir. Ella sueña y la noche se puebla de sonidos, misterios, ardores de su cuerpo y la música. Sus ronquidos son el bravío mar y la torpeza de sus dientes entrechocándose en las sombras, cataratas volcánicas de lejanía y nube. Ruidos ardientes anuncian el final de la ternura. Trenes ensangrentados en la guerra, chirriando a veces porque el dolor es inalcanzable. Su piel, brutal enredadera, trepa desordenada. Bramido sideral hacia las concavidades más remotas, hacia los vericuetos. Amianto vespertino crece en el tumunto de los cielos hacia un destino en llamaradas. Poesía de fuego, ardiente vulva desgarrada. Ella es la poesía, dragón enamorado, bocanada febril, humo y ceniza. Mujer de fuego, poesía de fuego, consumen vorazmente hacia los espacios infinitos el cuerpo del amor. Buenas noches. El que predica en la montaña El que predica en la montaña será el predicador de la montaña. El que come su pan apresuradamente será el hambriento. El que canta sin fe por las mañanas y nos anuncia el porvenir será el cantor. Dulce cantor de pastorales, donde mueren las flores y el reino de los cielos nos espera. El que encienda los fuegos fatuos de la carne para aplacar la incertidumbre de la bestia será el censor. Será el hombre más triste de la tierra, el hombre de las dunas, el de la ausencia de colores. El que no pueda bajar de los cielos o ascender del abismo será el poeta. Nos anunciaron que después de la muerte llegarán para habitar nuestra propia casa los monstruos. Debemos construir viviendas adaptables, sin jardines ni albatros ni sospechosas miradas hacia el futuro. Todo está con nosotros, desde la soberbia de una mutilación ineficaz y su saber, hasta la vergüenza de nuestros padres ocultando sus genitales. Padecer es morir, gozar es morir. Por eso nuestras bajas pasiones se transformaron en altas, luminosas, celestiales pasiones. Por eso los pequeños animales de dos cabezas buscan su lugar entre nosotros. Aquí a mi lado, la cabellera azul saliendo de sus labios y el corazón desde los ojos besa mi boca, quien nunca habría de pronunciar una palabra. El idiota gime y besa nuestros pies, alaba constantemente nuestra bondad. Los monstruos están definitivamente con nosotros, el idiota lo sabe, su transformación está cerca. ¿Huir o matar? ¿Huir o matar? Dos alternativas demasiado complejas. El idiota cede lentamente y pronuncia sin fe la palabra papá. Este es mi amigo. Este es mi amigo. Este me pone tirado a un estirante. Sí, claro. Este me pone tirante. ¿Qué más? Hola, buenas noches, feliz año. A punto de comenzar. ¡Qué bonita que estás hoy! ¡Qué bonito es eso! ¡Chuchi! Noche vieja. Caigo, voy cayendo por la comisura de tus labios. Detengo mi caída para besarte porque voy a morir. Deslizo por tus pechos agonizantes mi sonrisa y alcoholes y locuras inician la danza del adiós. No es que se baile festejando mi cercana muerte. No se emborrachan las almas puras para llorarme, ni se quiebran las voces altas para oírme partir, ni estallan los vientres de pasión para olvidar. Se danza para que los temblores lleguen a tu piel, para que tu piel alcance en los sonidos quebrados la música radiante e imposible, las voces del amor. Antes de morir, la caricia negra se contorsiona, vive con frenesí los últimos voces de tu cuerpo y doce campanadas desesperadas devoran el final. Muy bien. Muy bien, Lucía. Año nuevo. Ah, mira. Nadie me esperaba y lo mismo he llegado. Nadie abrirá su corazón y, sin embargo, seré imposible viento, inexistente, mudo, retazos de viejas esperanzas, hilo de luz. Se cerrarán ventanas y puertas a mi paso, caerán abatidos los mil párpados verdes, arterias se ocluirán al paso de mi sangre, mil bocas diáfanas y abiertas, enmudecerán, morirán pastos, se secarán antiguas flores, pequeños y grandes animales unos contra otros intentarán cerrar el paso iluminado de mi voz. Yo llegaré cantando silencios y locuras, himnos, donde todo lo oculto hablará en mis canciones, sinfonías y huracanes de amor para los muertos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, por aquí los amigos comentan. Gracias. ¿Eh? Dicen. Mar Marlosada brinda. ¿Cuándo qué? Buenas noches, Marquesa del Tango, dice Carlos. Buenas noches, Marquesa del Tango. Hola, hola. Pregunta. ¿Qué están invitando? ¿Qué hay de cena? Dice Mar Marlosada. Y dice Carlos, tigalas y almejas, marisquito del bueno. Je, je, je. Y saluda. Buenas noches, Alejandra. Ni hablar. A mi carne. Solomillo a la richelieu. Y langostinos también. Tomás de chupantes a mandarina. También, también las dos cosas. Las dos cosas. Langostinos y solomillos. Le damos a dos. Langostinos a qué? Langostinos y solomillos. A la richelieu. Langostinos y solomillos a la richelieu. Mar Marlosada dice, honor, honores, honores a la reina Menaza. Muy bien. Ole. Tú sí que sabes, eh. Y Carlos Latorre dice, todas vais elegantísimas y muy bellas. Saludos desde Barcelona a Olga, la gran reina mater. Muy feliz año 2022. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Lemon, lonis! La cantante astrohúngara. Están esperando para comer. Bueno. Que nos están esperando para comer. ¿Quién? Javi. 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 Está todo fuera de foco, ¿no? ¿O soy yo? Que está fuera de foco. La imagen, ¿no? Sí, ponle veces a 14. Sí, ponle veces a 14. O sea, no. No, no, no. Pero ahora hay, hay, hay. Como que hay. Muy bien, tu lemón. Yo estoy desenfocada, pero tú estás en primer plan y estás enfocada. Perfecto. Límite otro, la locura. Hoy, como nunca, amé mi cuerpo en soledad. Hoy, como ayer, fui el amante infernal. Hoy, no llegué muy lejos. Caminé todo el día dando vueltas adentro de mi pieza. Mi padre cantaba en árabe con voz alta, hermosa. Enseñé algunos pasos. Movía con ternura mis manos por delante de mi cara. Mis movimientos eran sensuales y ligeros. Arranqué de la higuera a las pequeñas brevas marinas y me tendía el sol. Dejé que el desierto invadiera mi pieza. Yo era el cameo azul que galopaba sin agua y sin amor por el desierto. Arena fugaz y seguía galopando. El tiempo se encorvaba sobre mis espaldas y después un paso de baile. Aquel movimiento como una ceremonia y dejaba caer una joya a tus pies. Señora locura. Y tú, prisionera, envilecida en mi mirada, te arrastrabas entre las cadenas mis lágrimas, acero y piedra y no podías salir de este poema. Me arrastré contigo a tu compás. Después, forcejeando, nos caímos por la ventana abierta hacia los cielos y nos estrellamos como se estrellan los grandes hombres, las grandes mujeres contra la tierra y nos besamos y reímos de nuestra torpeza para volar. Juntos, llevados por la manía de acompañarnos, nos pedimos limosna, alas para estos pobres pájaros sin alas. Y nos nacieron hijos como nacen las grandes orquestas de la noche y brotaron de mis manos poemas como cataratas de silencio y nosotros seguíamos practicando en nuestra pieza el vuelo de los pájaros. Lográbamos vuelo atómico, tus ojos en la inmensidad marina, vagina motora, volando contigo infinita, golpe de amor contra la vida. Instante, instante, y perforabas la pared y huías siempre hacia el porvenir. Antes de partir, dejabas una flor, mirada de terror clavada en mi mirada. Habrá catástrofe esta noche y cada vez volabas más alto todavía. En ese vuelo, más allá del cielo, modificabas el rumbo de los astros celestes y el rumbo de los oscuros astros negros. Instante, amado, instante, el fin del mundo será nuestro. No me importa, no te preocupes, no quiero comer el mundo, boluda. Es un desierto. Perlas, perlas como alcántaras, como toneles de pasión contra los ojos del gran timonel de los espacios. brillantes perlas de marfil cerrando el paso de la marcha del hombre hacia la muerte. Chico, pueden ir al taller. Vamos a comer, chico. Vamos a comer. Fabián nos está esperando. Sí. Sí, pues más. Bueno, muchas gracias. Queridos amigos, feliz año 2022. No se emborrachen mucho. Hasta el próximo programa. Ay, que algo se merece. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No sé.